Como en todos estos videos te recuerdo que andamos haciendo todas estas campañas y muchas otras cosas locas más ahí en mi canal de Twitch, en esta ocasión este clip está extraído de un truco que me estaba ayudando este Shadow para el canal de YouTube que ya subiré en un tiempo, entonces ya sabes si te interesa saber más sobre los próximos videos que se vienen antes de que pues se publiquen, pásate por Twitch, ahí estamos esperándote. Ok, esto es los traiciones, la misión más difícil de Halo 1 a mi parecer, el legendario con todas las calaveras honestamente no lo iba a hacer de manera legal, así que me fui por todos los trucos que conozco, así que empezamos con esto, primero que nada usamos estos vidrios para protegernos de las sentinelas que vienen y a pura grana de plasma que recuerda aparecemos con estas granadas en el nivel así que las podemos usar. Vamos a destruir a las torretas sentinelas, gracias a la calavera de Boom que aumenta las explosiones podemos destruir a dos con una sola granada, entonces con únicamente dos granadas de plasma podemos matar a las cuatro sentinelas. Después aquí decidí evitar el checkpoint brincando, si te das cuenta estuve brincando todo este rato, activé el botón y después brinqué otras dos veces y esto me garantiza este punto de control justo aquí y honestamente no lo necesitaba porque pasar esta sección es bastante fácil, solamente cada vez que te vas a morir simplemente le das un golpe un gron y sigues con todos tus escudos, mira una de las sentinelas mató un gron, el gron explotó y le quitó escudos a ese lit y simplemente PUM lo maté bien fácil, entonces como te digo hasta ahora todo ha ido bastante tranquilo y lo mejor de todo es que no tuve el spawn extra enemigos, no tuve los refuerzos y como pues los gron seguían alocados y todo pues no había balas en el aire y por ende me dieron este punto de control que está aquí. Y después de unos cuantos intentos porque la letra estaba medio oxidada en este truco salió lo de hacer que solo estén los dos elites y los dos jackals y aquí lo que yo te recomiendo es lanzar cuatro granadas, yo me vi tacaño y lancé tres y no sirvió de nada entonces casi muero como puedes ver, te recomiendo usar cuatro granadas y después usar la escopeta como si fuera arma de largo alcance para bajar a los jackals y no te preocupes si no traes vida más adelante vamos a agarrar un paquete de vida antes de pues aparecer a todos los enemigos de esta zona. Y bueno, por si no sabes cómo funciona el truco de la puerta que hice para que no hubiera enemigos en esta zona te recomiendo ver la guía en legendario, ahí explico todos los trucos, esto ya sabes que nada más es como mi anecdotario de lo que fue para mí hacer las campañas en lazo, no tanto una guía sino es nada más contando mi experiencia sobre esta campaña y pues nivel por nivel porque honestamente hacerlo todo el juego cortaría bastante lo que ocurrió. Y bueno, aquí hay dos grunts y un elite y pues me tocó el grunt con el mejor brazo de la historia porque le pegó la granada a la banshee, entonces ya sabes truco guardar y salir al menú, volver a empezar desde el punto de control y ahora sí darle a estos vatos y lo mejor que puedes hacer es dispararles y asegurarte de que se mueran desde antes de acercarte a la puerta. No te preocupes si te disparan, la banshee tiene su vida independiente a la nuestra, entonces no vamos a perder escudo. Una vez nos aseguramos que todos los vatos aquí se mueren, toca preparar todo para el bull. El bull es el truco maestro de este nivel, significa banshee out of level y básicamente es irte por afuera del mapa pero mientras estás adentro del mapa le haces creer que no. Es muy técnico y la explicación la voy a dar un poquito más adelante pero básicamente para esto necesitamos estacionar la banshee justo en ese lugar, proseguir de manera normal entre comillas y después usar otra banshee para salir del mapa. Pero ahora presta atención, aquí estas sentinelas me bajaron mucha vida y aparte pues no traía escudo y lo que decidí fue agarrarlas a golpes y pues intentar llegar con la mayor cantidad de vida posible. Al menos poco más de la mitad para aguantar una caída que se viene más adelante, entonces como puedes ver, listo, aquí aparte me van a dar un punto de control más adelante. Esta rocket solo es para evitar un poco el punto de control pero eventualmente me lo dan como puedes ver. Y ahora se viene el bull, igual ya hice un video explicando el bull así que te lo dejo aquí en la etiqueta en la descripción y esta es la explicación rápida. Tenemos una banshee ahí afuera y tenemos una banshee aquí adentro. Vamos a dejar esta banshee aquí porque la vamos a abordar más adelante, pero primero lo que hay que hacer es jugar un poco con las zonas de carga del juego. Entonces usamos la banshee que está adentro para salir del mapa, entonces esto lo hacemos simplemente viendo hacia arriba. Cuando ves hacia arriba el banshee te eyecta automáticamente y esta eyectada automática puede hacerte atravesar paredes, entonces lo que toca es aterrizar aquí. Yo aquí pausé porque me salgo con el control pero ya lo demás lo hago con tecleo y mouse. Aquí si te das cuenta dice cargando finalizado arriba a la izquierda, eso quiere decir que el resto del mapa de acá afuera ya no existe. Entonces como el mapa no existe puedo entrar a este banshee y básicamente navegar por el mapa que no existe y gracias a que tenemos las texturas nuevas podemos saber por dónde guiarnos. Y ahora lo único que falta hacer es avanzar como si estuviéramos moviéndonos de manera normal. Este truco que te digo es demasiado complejo, muy complicado, honestamente a mí me tomó horas, literalmente horas dominarlo y por eso decidí hacerlo para la versión en lazo porque si te das cuenta brincamos un gran tramo sin enemigos. Y pues si quieres intentarlo ya sabes está en la descripción. La única cosa que debes de entender es que aquí yo hago una variante. Si te das cuenta ahí ocurrió una pequeña explosión y después vine luego luego aquí, hice el truco de salir y entrar del mapa para cargar la zona. Si te das cuenta ahorita voy a salir y entrar y dice cargando finalizado y después vengo a este lado y vuelvo a hacerlo. Básicamente estoy haciendo lo mismo que hice en la guía donde explico este truco pero lo estoy haciendo en un orden un poco distinto. No hay necesidad de hacerlo en un orden distinto. La única razón por la cual lo estoy haciendo así es porque la parte del túnel que viene más adelante me la voy a brincar. El túnel es de las zonas más peligrosas de hacer. Entonces ahorita te explico todo. Si te das cuenta ya llegamos al segundo generador y literalmente lo destruimos mágicamente. Y vengo de vuelta y aquí es cuando en la guía que yo hice entraba a este cuarto por una pared. Pero se descubrió que puedes hacer lo mismo de entrar y salir y seguir por afuera para brincar toda esta sección. Y lo más importante brincar el túnel que viene aquí adelante. Aquí activo una zona de carga. Ahí justo en esa sección se activa una zona de carga y con eso evito entrar a este túnel. Sé que a muchos no les gusta esto. Me van a decir que no sé qué pero mira vato. Pero esto es algo que yo sé hacer. Y la neta no iba a hacerlo de matar a todos los enemigos y hacerlo de manera pseudo legal porque es dos traiciones. Es válido hacerlo ¿no? Y bueno como puedes ver me brinque el túnel, me brinque a todos los enemigos. Y ya estamos en la broken door. Aquí voy a hacer el truco que igual expliqué en la guía legendaria para pasar la banshee. Simplemente es hacer que la banshee se meta entre la puerta a la de a huevo. Y es nada más mover el mouse. Igual en la guía legendaria explicó cómo hacerlo. Como puedes ver no pasa nada. Aunque no tengamos vida el banshee tiene todavía bastante vida. Tiene 5 o 6 rayitas azules. No las alcancé a contar. Y pues eso es bastante bueno. Ahora lo único que falta es matar 5 flots aquí. Para eso traemos la rocket. Y guardé esta granada. No es necesario esta granada. La neta puedes simplemente usar una rocket para matar a los 5 flots. Y ya se mueren los flots. Venimos por este lado. Acuérdate ir por abajo. Después subir y después venir aquí. Y dar la vueltita para que el juego piense que estamos jugando legalmente. Y listo llegamos al final del nivel. Y bueno lo que viene es Kiss. Un nivel bastante sencillo también. Y bueno espero. Espero no sientas feo porque rompí tu juego. Adiós. ¡Gracias!